Desde Bazar y Pasaporte, antes nos era una cierta dificultad contestar honestamente cuál es el buen restaurante español, italiano, de carnes de Buenos Aires. Era una intriga la respuesta, era asumir una responsabilidad que recomendándole a viajeros, a periodistas, la respuesta era un poco dubitativa. Hoy ya no. Hoy Argentina se ha instalado en los grandes restaurantes, en las grandes ligas y nos es más fácil contestar que este El Burladero es un muy buen restaurante simil español, adaptado en alguna medida a las costumbres, a los sabores, a los paladares argentinos y quiero ponderar algo que es importante. Muchas veces no comemos postre. En este caso, los churros merecen el esfuerzo de dosificar el conjunto de los platos y llegar a los postres. Pero no quiero avanzar con el final cuando nos gusta presentar realmente un desarrollo hecho por su dueño, por sus hermanos, el grupo Weisman y vamos al Burladero. Bueno, el Burladero es un restaurante de cocina clásica española, pero como en España. No la clásica española como en Argentina. Es diferente. ¿Cómo es la diferencia? La diferencia es que nosotros seguimos respetando las mismas recetas, los mismos métodos de elaboración y tratar de conseguir el mismo producto que tienen allá en España. Cambio acá, la comida española se fue transformando en una comida entre española y argentina. Cambiaron los sabores, cambiaron los productos. Es diferente. Es totalmente diferente. Nosotros tratamos de seguir haciendo la paella, igual que se hace en España. La patata brava es igual que en España. Todos tenemos pata negra para sentirse como en Madrid o en cualquier parte de España. También tenemos la crema catalana igual. Yo trabajé en España, en un mismo restaurante donde yo trabajé, la misma crema catalana. Los churros que hacemos en el momento son muy buenos también. Son tiernos, suaves, esponjosos, ricos. Primero yo estuve en España, estuve en Barcelona, en un restaurante que era muy conocido en esa época que era de cocina clásica catalana, que se llamaba Reno. Después estuve en el racó de Canfaves, que es de un cocinero muy famoso que ahora fallecido que se llama Santi Santamarina. Después me fui al País Vasco, estuve en Casa Nicolasa, que es otro restaurante de cocina clásica vasca. Y después también estuve en Arzac, que es una cocina mucho más moderna, vasca también. Y después estuve en el Crión de París, en el restaurante de Les Ambassadeurs, que es como el restaurante más importante del hotel. Que es un restaurante más allá. Que es lo que se vende aquí, es otra cara de la esquina. Que es lo que se vende aquí, es otra cara de la esquina. Arrincó la abuela, chame el arrincón. Y el casado va a quiero, y el soltero me lo. Y el soltero me lo, y el soltero me lo. Arrincó una vela y échame la rincón Arrincó una vela y échame la rincón Si es casa no la quiero, si es sordera me lo Si es sordera me lo, si es sordera me lo Arrincó una vela y échame la rincón